Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No se que hacer, es que en mi mente siempre estas Y no hay otra que no ocupe tu lugar Tal vez debes estar muy confundida O tal vez otro por tu mente suele pasar No podía creerlo, este es un sueño Del que ahora yo quisiera despertar Tuviste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Tuviste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo No sé cómo de ti me pude enamorar Creí en tus palabras y ahora ya no estás Siempre te quise y siempre yo te querré Y a donde vayas yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo mucha suerte Y que consigas alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te amé como yo Tuviste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Tuviste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero y no te dejo No pude decirte lo importante, yo fuiste tú En cada momento de mi oscuridad, fuiste mi luz Pero ahora no estás, ya no te puedo amar No hago más que llorar Porque sé que en el cielo tu piel estás Y yo no sé, cómo voy a olvidarte Y yo no sé, cómo resignarme Y yo no sé, cómo voy a olvidarte Y yo no sé Y no, no pude decirte lo importante Yo fuiste tú En cada momento de mi oscuridad, fuiste mi luz Pero ahora no estás, ya no te puedo amar No hago más que llorar Porque sé que en el cielo tu piel estás Y yo no sé, cómo voy a olvidarte Y yo no sé, cómo resignarme Y yo no sé, cómo voy a olvidarte Y yo no sé, qué voy a olvidarte Y yo no sé, qué voy a olvidarte Y yo no sé, qué voy a olvidarte Que en su sitio ahora tú estás He luchado con la atracción Ejercen sobre mí He intentado olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor me seguirá Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vida, vida mía Oh Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y mi alma nace solo en palabras blancas Preguntas sin respuestas y llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar lo que está hecho de fuego Ni querer ni ganar, este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si necesito sufrir, llorar o morir por ese alguien Necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Uruguay Music Record O se necesito saber si quieres ser mi amante O se necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Gracias por ver el video.